El 7 de junio de 2022, la NASA anunciaba la finalización de la construcción de la estructura principal de la nave Europa Clipper. Esta sonda, que partirá hacia el sistema de Júpiter en octubre de 2024, efectuará diversos sobrevuelos de la Luna Europa. Europa es uno de los satélites del sistema solar cuya gruesa corteza helada proporciona indicios de la existencia de un océano líquido subterráneo. Su estudio en profundidad podría aportar información sobre la posible presencia en su interior de condiciones adecuadas para la vida. Si todo va bien, la Europa Clipper llegará a Júpiter en 2030 y cuando lo haga, protagonizará una muy ambiciosa misión que promete revolucionar nuestros conocimientos sobre esta Luna Joviana. Durante la misión Galileo de la NASA, los astrónomos constataron el interés de la Luna Europa. Cuando esta misión concluyó la primera parte de su periplo, su extensión permitió prestar particular atención a Europa. El vehículo protagonizó varios pasos cercanos que lo llevaron a menos de 200 kilómetros de su superficie. El interés despertado por la posible existencia de un océano subterráneo hizo que el jet Propulsion Laboratory iniciara una serie de estudios para poner en marcha una misión dedicada a esta cuestión. De entre varias propuestas, la NASA optó por el Europa Clipper. Con un fuerte apoyo del Congreso, en 2013 se iniciaron los trabajos preliminares tanto del vehículo como de los instrumentos que debería llevar a bordo. El desarrollo de la sonda estaría principalmente en manos del Applied Physics Laboratory. El concepto de misión fue aprobado en junio de 2015, planteamiento que incluía en ese momento un paquete científico de nueve instrumentos. Ello permitió iniciar en febrero de 2017 la fase B del programa, durante la cual se llevarían a cabo los trabajos preliminares de diseño. Con su misión ya plenamente dedicada a sobrevolar Europa, el vehículo quedó definitivamente configurado, permitiendo el paso a la fase C del programa, que se iniciaría en agosto de 2019. Para entonces se habían elegido ya los constructores de los instrumentos y los subcontratistas que se ocuparían de los sistemas de la sonda. Durante la fase C se completó el diseño y comenzó la fabricación de los componentes. El 3 de marzo de 2022, la NASA anunciaba el inicio del ensamblaje del vehículo, dando comienzo a la fase D del programa. Cuando un citado ensamblaje termine, el conjunto será sometido a una larga serie de ensayos técnicos para verificar su correcto funcionamiento. El Europa Clipper partirá hacia su objetivo a bordo de un cohete Falcon Heavy de la compañía SpaceX, desestimando la idea original de utilizar el megacohete SLS de la NASA. El uso de este último habría permitido un vuelo directo a Júpiter de tres años, pero era muy caro. La utilización de un cohete comercial más pequeño supondrá realizar diversas asistencias gravitatorias y, por tanto, seguir una trayectoria mucho más larga. Ello significará un vuelo de 5,5 años de duración, incluyendo una asistencia gravitatoria junto a Marte en febrero de 2025 y otra junto a la Tierra en diciembre de 2026. Según esto, la ventana de lanzamiento disponible se prolongará desde el 10 al 30 de octubre de 2024. Así, si todo va bien, el vehículo llegará a Júpiter el 11 de abril de 2030. Inicialmente, las propuestas de exploración de Europa suponían la colocación de un vehículo en una órbita alrededor de esta luna. Pero como comprobó la misión Galileo, Europa se encuentra dentro de una zona de alta radiación producida por la magnetosfera de Júpiter. Eso quiere decir que un vehículo tendría muchas posibilidades de acabar fallando debido a los efectos acumulativos de la radiación. Por tanto, se decidió situar a la Europa Clipper en una órbita muy elíptica alrededor de Júpiter. La astronave se verá sometida a alta radiación solo durante cortas fases de su trayectoria, justo durante cada sobrevuelo de la luna a Europa. El plan de vuelo actual prevé un total de 44 sobrevuelos a corta distancia de la superficie del satélite. Durante cada oportunidad, el Europa Clipper usará sus instrumentos para una completa caracterización de la superficie y el subsuelo de la luna visibles en ese momento. Su objetivo principal es averiguar si el océano líquido que parece tener bajo su corteza helada es apto como escenario para la vida. La nave tratará de confirmar si el agua que contiene está efectivamente líquida, si posee algunas de las sustancias químicas necesarias para la vida y si experimenta procesos energéticos apropiados para hacer posibles ciertas reacciones biológicas. Las mediciones aportarán suficientes pistas para determinar si deberíamos enviar más adelante una misión de aterrizaje que lleve a cabo una investigación in situ. El Europa Clipper usará una cámara para fotografiar la superficie en alta resolución y así permitir la futura selección de uno o más puntos apropiados para el aterrizaje de un hipotético Europa Lander. La sonda permanecerá varios años girando en torno a Júpiter, en una trayectoria apropiada para dar pie a sucesivos sobrevuelos del satélite. Con la órbita elíptica elegida, la sonda captará datos durante los sobrevuelos, dedicándose exclusivamente a esta tarea, y después usará el tiempo que sea necesario, entre 7 y 10 días, para reenviar la información, mientras recorre el resto de la órbita. La nave maniobrará constantemente alrededor de Júpiter y usará también la gravedad de la propia Europa y algunas otras lunas, como Ganymides y Calisto, para modificar su trayectoria. Eso permitirá acercamientos y perspectivas distintas en cada ocasión, ayudando a mostrar lugares diferentes de Europa. Los cálculos actuales señalan sobrevuelos tan alejados como 2.700 kilómetros y tan cercanos como apenas 25 kilómetros, prácticamente rasantes. Si se descubren géiseres de vapor de agua y otros gases, la nave podría ser dirigida hacia esas manifestaciones geológicas, atravesándolas para estudiarlas y analizarlas. La Europa Clipper, de 6 metros de alto, pesará 6.025 kilos, de los cuales 352 estarán dedicados a la carga útil. Su instrumental, así como la astronave propiamente dicha, será alimentado por un sistema de paneles solares de 22 metros de envergadura. Si todo va bien, se convertirá en la sonda que disipe muchas de las dudas que ahora tenemos sobre Europa y su capacidad de albergar un entorno apto para la vida. La Europa Clipper, de 6 metros de alto, pesará 3.025maal La Europa Clipper, de 6 metros de alto, pesará 6.025maal la Europa Clipper, de 5 metros de alto, pesará 7.025maal Gracias por ver el video.